Bueno, ¿cómo lo viste al equipo? Al final se pudo ganar este partido de cada gol, después de tantas derrotas consecutivas. La verdad, muy contento, más que lo por el personal, por el grupo, porque necesitamos una victoria para salir donde estamos, y contento porque vendía la madre para estar con mi mamá de la mejor manera. Antes de, previo al partido, ¿qué se decían entre ustedes, los jugadores, para intentar ganar? No, es que esta es la verdad que tenemos que demostrar para que estampo y para respaldar a la gente y a un nuevo técnico. Tres goles, venía quizás un poquito desactivado en el campo de juego, esos tres goles te hacían confundir, ¿no? Sí, por suerte pude clavar tres y la verdad es la primera vez que hago tres goles, y bueno, muy contento para darle el triunfo al equipo. La pelota es tuya. Sí, tengo el triunfo. Bueno, gracias. Bueno, se salió del pozo, ¿cómo viste al equipo? No, sinceramente lo vi muy bien, sobre todo el primer tiempo. Me pareció que fue un equipo serio, que hizo muchas de las cosas que nosotros veníamos trabajando y que en otros partidos no se dieron. Y bueno, y ojalá que esto sea, por el bien del club y por el bien de los jugadores, el puntapié inicial de una nueva campaña en los partidos que faltan para llegar a diciembre. ¿Los puntos más altos del equipo o cuáles fueron para vos? Y para mí la mitad de la cancha fue fundamental. Me parece que el equipo nació de ahí hacia adelante. Es cosa que no había pasado en otros partidos. Muchas veces la pelota, se perdían muchas pelotas que se recuperaban. Y en este partido las pelotas que se recuperaban tenían buen destino. Yo creo que la clave pasó por ahí. Bueno, ahora, ¿sí hay fuerza para continuar? Sí, hay fuerza porque nosotros lo habíamos hablado con los jugadores, inclusive hoy a la mañana. Al pedido de ellos que nosotros nos quedemos. Y nosotros les dijimos que la única forma que nosotros nos podíamos quedar es que ellos demostraran dentro de la cancha que nos necesitan a nosotros como cuerpo técnico. Y bueno, creo que quedó demostrado y nosotros estamos muy agradecidos. Así que bueno, a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias y suerte. No, gracias.